Ok, esto se llama Flor del Río. ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté. Qué linda tienes, toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver. Soy mexicana, tengo a mis padres, cuando les hables, yo te amaré. Soy Flor del Río, por mi apellido, porque por nombre me llaman Flor. Fuimos dichosos, por cinco meses, por tantas veces, que la besé. Pero una tarde, que fui a buscarla, pa' mi desgracia, no la encontré. Cerca del pueblo, me platicaron, que había muerto del corazón. Y la enterraron, allá en el puerto, que esté en el templo de la Asunción. Ahora comprendo, que mi cariño, fue flor del río, bella ilusión. Y su recuerdo, es mi martirio, me tiene herido del corazón. ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el alma le pregunté. Qué linda tienes, toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver. Soy mexicano, tengo a mis padres, cuando les hables, yo te amaré. Soy flor del río, por mi apellido, porque por nombre me llaman Flor. Ahí la corté por todos lados, pero me gustó. Recuerdos. Recuerdos. . .